Un pueblo noble y creyente se reclama, y en tristeza la penumbra en su dolor, casi se esconde de su sol, como aprenado, por el olvido en que se encuentra su región. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente el olvido nacional. Siendo la gran capital de un estado prominente, sufre religiosamente el olvido nacional. Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, maracaibo, marginada y sin un real. Que la que puede pasar, que ya no te haya pasado. Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar, que ya no te haya pasado? Si el gremio municipal nos notan para hoy en día, sufriremos la agonía de una pobreza bestial. Si el gremio municipal no nos ampara hoy en día, sufriremos la agonía de una pobreza bestial. Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar, que ya no te haya pasado? Siendo rica y colosal, tu pobreza y se lo cuente, porque tu riqueza es fuerte. Para el progreso local, siendo rica y colosal, tu pobreza es elocuente, porque tu riqueza es fuente para el progreso local. Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar, que ya no te haya pasado? Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar, que ya no te haya pasado? A tu amada capital, para vino, ni tu astucia, siendo rica, pobre y sucia, del caos podrás salvar. A tu amada capital, para vino, ni tu astucia, siendo rica, pobre y sucia, del caos podrás salvar. Tierra y volada, baracaibo señorial, aun deberá continuar sacrificada. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un real. Maracaibo, marginada y sin un real. Maracaibo, tierra mía y donatrada, y olvidada por ser real. Maracaibo, marginada y sin un 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 real. Gracias.